¡Yeah! Muy buenas a todos señoritos y señoritas, aquí estamos otro día más con otro vídeo de Vía Pro de Raibu 6 en Chalé. Hoy es el turno del mapa Chalé. Para empezar, ¿qué tipo de mapa es Chalé? Chalé es un mapa, como digo yo, un mapa para rummers. Es un mapa donde la gente que se dedica a jugar fuera de punto tiene un importantísimo papel. ¿Por qué pasa esto? Porque al igual que con su lado, tiene tres escaleras que llevan desde el último piso hasta el sótano. Te da la posibilidad de moverte por todo el mapa sin tener que dar tantas vueltas. A diferencia de otros mapas, Chalé solo tiene dos cámaras fuera del edificio. Una se encuentra aquí y la otra cámara se encuentra aquí, en el responde el helipuerto. Luego, dentro del propio edificio, tiene varias cámaras como cualquier otro mapa. Una por escalera. Una aquí, escalera trasera, como le llamamos nosotros. En principal, que también ve la escalera principal y lo que es todo el hall. Y la de cuadrado. Además de esas, tiene una en el garaje. Por lo cual, estamos hablando que Chalé tiene cuatro cámaras interiores y dos exteriores. Luego, en el modo bomba. Los sitios más comunes donde defiende la gente es en cocina. Cocina y museo. Y la otra más habitual es la de garaje y bodega. Otra cosa muy importante en este mapa, y que a lo mejor no sabíais, es que solo se puede hacer rappel en dos sitios en todo el mapa. Aquí, pegado a esta columna. Pegado a esta otra. Aquí, justo al lado de la ventana del museo, para subir al balcón. Y por el otro lado del balcón. La otra forma de acceder aquí arriba sería por esta clave de mano o por aquella de allí. Y pasa lo mismo por este lado. Si queréis venir a la ventana de baños, tenéis que venir por esta clave de mano. Por aquí no se puede hacer rappel. Al igual que para subir a biblioteca. ¿Por qué explico esto? Muy sencillo. Si ustedes queréis defender aquí arriba la bomba de dormitorio y de despacho, basta con que cubráis estas escaleras, tanto estas como estas de aquí, y así nadie podrá subiros a esta pasarela. Con lo único que deberíais tener cuidado es con la terraza esta. Uno de los sitios más habituales por el que suelen atacar es por la biblioteca. Haciendo uso de la escalera de mano y del fuego cruzado junto con el que esté en esta terraza. Normalmente, un Blackbeard aquí es demoledor. Tiene buena visión de prácticamente toda la zona principal del mapa. Y además es casi inmortal. Vamos a suponer que la bomba está en cocina y nosotros queremos atacar a cocina o nosotros estamos defendiendo cocina y nos atacan a nosotros. Lo que van a intentar hacer es coger biblioteca y después cogernos toda esta zona de aquí arriba. Para abrir esta trampilla, si acaso esta trampilla también, y abrir esta pared que estará reforzada. Y lo intentarán hacer o con Ivana o con Termita. Muchos pensaréis, bueno, desde aquí puedo romper la carga. Sí, pero por eso cogen el piso superior para haceros todo tipo de hueco en el techo y sacaros de aquí. Al final te vas a encontrar bastante embotellado porque vas a tener todo el techo abierto y no vas a poder moverte bien. Cuando los equipos defienden en la zona de cocina, normalmente suelen reforzar estas paredes. Incluso colocando algún bandit aquí o un mute. Bandit, cuando yo digo bandit me refiero a las baterías del bandit. Tiene un problema esto y es que es bastante sencillo de destruir. Como ya comenté en el otro mapa, en canal, aquí pasa exactamente lo mismo. Si tenéis un bug o un as o cualquier otro tipo de personajes destructivos, como el lecho que ha pitado con las granadas, os sirve este truco. Incluso no os va a hacer falta entrar al garaje. Abriendo un buen hueco se puede tirar una granada cebada donde rompéis el suelo y de ahí quitáis al bandit. El mute o lo que esté aquí para poder abrir. Otra cosa que se suele hacer en estas defensas es abrir esta trampilla. Para incomodar también al que intenta abrir aquí por si alguno de ustedes quiere irse para abajo más tarde. E intentar cazarlo de abajo o simplemente para que no pueda abrirse entrado. Por cierto, me gustaría enseñaros este píxel. Desde aquí haciendo este hueco en el suelo tenéis acceso a la puerta del garaje. Otro píxel que os quiero enseñar es este. Es bastante común. Pero sigue siendo muy útil. Una forma que seguramente os contraréis a muchísima gente cerrando desde aquí. De esta forma anula a cualquiera que intente subir por la escalera de cuadrado. También es muy importante en la defensa cerrar esta trampilla. A no ser que vayáis a jugar con tres personas aquí arriba. Si jugáis con tres personas aquí arriba y tenéis escopeta, dejadla sin reforzar. Para poder tener ruta de escape. Si no es así, reforzarla. Otra cosa que suele hacer todo el mundo que defiende aquí es comunicar las bombas. Como en casi todos los mapas. Haciendo este tipo de huecos ya puede ser con un C4 o con granadas de impacto. Incluso con escopeta. Para que la gente de comedor tenga también acceso a la ventana de museo. Una cosa muy importante. Por esta ventana no se puede entrar. ¿Vale? No se puede entrar, pero sí se puede saltar. Pero ya os digo, aquí no se puede entrar. Muchas veces os la abrirán e intentará daros desde fuera. Pero si jugáis en esta zona, nos van a dar. Otra cosa interesante es coger un escudo deployable y ponerlo o aquí o por aquí para tapar lo que viene a ser ladronera. Porque muchas veces se tumban fuera e intentan daros en los pies. Y hasta aquí tienen buen ángulo. Los sitios habituales aquí para abrir el suelo son los siguientes. Aquí que te da una visión de la zona de la trampilla y de detrás de la mesa. Y aquí para ver el pasillo como os dije antes para que no asome a romper la carga. Estos son los más habituales y los más importantes. Pero como ya sabréis si tenéis a Book o Sledge. Podéis abrir todo el suelo y dejar esto como un solar. Ah, una cosa muy importante. También podéis acceder desde aquí. Antiguamente en este mapa, los Robbers jugaban muchísimo por la zona de abajo. Pero cada vez menos lo hacen así. Ahora normalmente suelen hacerse bastante fuertes en el piso superior. Pero si presionáis bien y hacéis que huyan, lo más seguro es que acaben bajando al garaje. Como ya he dicho, una buena forma de atacar aquí es manteniendo un Barba Negra en estas ventanas. Porque os dará control total de toda esta zona. Si presionáis a los diferentes puntos y los defensores se mueven para huir de ustedes. Este hombre que está aquí lo más seguro es que los case. Por cierto, una cosa importante. Seguramente viendo este mapa y viendo que tiene tres escaleras de diferente acceso diréis. Joder, ¿cómo puedo controlar las subidas y las bajadas de los Roamer? ¿Cómo puedo hacer para que no nos pillen tan fácil las espaldas? Realmente no es tan complicado. Todo se basa en este punto de aquí. Tanto para subir por las principales como para subir por las traseras o laterales. Necesitan pasar por este punto. Por aquí. Por este garaje. Por lo cual, manteniendo un tío aquí. Evitáis ya que nadie pase por aquí. A ninguna de las dos escaleras. Por lo cual, solo habría que preocuparse de una que sería la que podría mirar desde el baño con el hueco hecho en el suelo. Incluso si os veis con ganas de innovar y sabéis que en laterales y en principal no hay nadie y podéis coger esta posición y hacer un hueco ahí. Desde aquí ya cubriríais totalmente todas las escaleras. Ya sabríais que por abajo nadie podría subir a ninguna de las escaleras. Por lo cual, vuestros compañeros podrían atacar sin preocuparse por las espaldas. Y para acabar con la bomba de cocina y de museo, decir que la zona más importante de controlar de estas dos bombas es museo. El propio museo. De ahí a que haya tanto refuerzo y sea tan complicado de cogerla. Porque todas estas paredes no se atraviesan. Esta sí. Y esta también. Pero esta va a estar reforzada. Entrar por esta ventana normalmente suele ser bastante complicado. Porque habrán pinchos, trampas y todo tipo de cosas para que no podáis entrar. Así que muchas veces cuando vayáis a entrar por aquí os van a crujir. Por eso es importante abrir todo el techo. Todo lo que puedan para hacer que se muevan. Igual que la trampilla. Esto os da un plus. Porque así podéis desahogar la zona y poder aislar al de museo para matarlo después. Una cosa importante aquí es que todo este techo se rompe. Pero esto de aquí no. Esto de aquí no. Entonces una zona segura es este punto de aquí. Si tenéis esto cerrado evidentemente. Y si lo tenéis con castle mejor. Incluso si jugáis con castle podéis cerrar esta zona de aquí para moveros libremente. Sin que os estén dando desde la ventana de cocina. También a la hora de defender este punto es muy habitual tener esta trampilla abierta. Para que cuando haya presión intenten dropear y apoyar desde otro punto. Por eso os digo que si cogéis esa posición que os comentaba antes. Cortaréis todo este tipo de apoyo. Otra cosa bastante común si hay alguien en la ventana de cocina. Es tirarse por la trampilla y matarlo desde aquí. Un prefire rápido y para adentro. Y un consejo que os doy para esta defensa. Dejar bastantes cámaras de Valkyria afuera. Sobre todo por el lado de museo. Ah y una cosa más. Cuidado con esta posición. Parece una mierda pero muchas veces no lo ves por las plantas. Y te la lían. En el caso de querer atacar a la bomba de bar y de sala de juego. Es bastante sencillo. Lo único que tenéis que intentar es coger el piso de arriba. Una vez en el piso de arriba. Se rompe trampilla, suelo. Y se intenta plantar abajo. Si tenéis un Blackbeard aquí. Y el piso de arriba cogido. La ronda la tenéis hecha. Porque podéis plantar fácilmente aquí. Con el sedas plantado ahí ya es prácticamente imposible que os ganen la ronda. A no ser que nos empiecen a hacer salidas extrañas y os maten fuera. Otro punto muy bueno para Blackbeard sería esta ventana. Porque tiene una línea completa del pasillo y cortaría todo el cruce. Cualquiera que intente pasar de las escaleras al pasillo lo veríais. Hablando ahora de la bomba de garaje. Los refuerzos típicos son en estas paredes. La puerta de garaje. Y las diferentes trampillas. Tanto esa. Esta. Y esta. Mucha gente intenta hacer el juego del bandi en esta puerta. Se coloca un Jägger para evitar las granadas. Y empiezan a jugar con las baterías. Cosa que está bien pero contra Ivana solo sirve si la tienes puesta antes de que active la carga. Otra mucha gente o refuerza estas paredes o refuerza una y se hace un hueco. Para poder salir y entrar desde aquí. A mi me gusta bastante esta opción. Porque te da más control de mapa. Además si jugáis con bandi. Recordad. Bandi es el único personaje que tiene tres alambres de espino. No lo desperdiciéis cogiendo C4 con bandi. Intentar coger alambre. Y podéis llenar esto de alambre. Entre este y el Jägger. Aquí. 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 Y a los otros por ahí donde queráis. En la escalera trasera es buen sitio. Hay un ataque a esta bomba que es bastante habitual. Se lleva haciendo bastante tiempo. Y es bastante difícil de defender. Igualmente a día de hoy. Consiste en lo siguiente. Intentar hacerse con esta zona. Una vez tienen museo. Hay un tío que desde aquí cierra totalmente los apoyos. Cierra que no vayan por detrás. El resto. El resto coge esta zona. Toda esta zona. Y esta zona de aquí. Y hacen lo siguiente. Ivana. Ahora con Ivana. Antes se hacía con termita. Abre una hilera así. A esta altura. ¿Vale? Para que el Blackbeard se pueda colocar aquí. Y empezar a pegar tollinas a diestro y siniestro. En este caso. Si también tienen un termita. Que es buena idea tenerlo. Podrían venir a abrir aquí. Incluso. Si se quiere arriesgar un poco más. Se intentaría coger la zona de comedor. Y abrir la trampilla. Por lo cual ya tendrías un control. Bastante grande del mapa. Y de esta zona. En la defensa. También se está llevando mucho hacer esto. Quitar el armario. Para colocarse. Al lado justo. De la pared. Esta pared no se puede romper. Y no te pueden dar desde fuera. Ni desde allí. Por lo cual. Es un buen sitio para acamparse. Si jugáis con Thatcher. Cosa que recomiendo también. Para este mapa. Es que tiréis. Alguna granada pen por aquí. Para desactivar. Tanto Jägger. Como Bandy. O lo que. Mute. O lo que haya. Y si podéis. Colarle alguna granadita. Por el hueco que haga Ivana. A esta esquina. Una granadita cebada. Para hacerlo correr. Si el tío está aquí. Y le tiráis una granada. Va a salir corriendo. Con el hueco bien hecho. Blackbeard debería matarlo. Sin ningún problema. Si además. Conseguís tener. Esta zona de aquí. Esta línea recta. Tenéis bastante ganado. Porque ya solo tenéis que entrar. Y plantar aquí. Igual que esto. Es lo que os intentarán hacer a ustedes. Después está el otro ataque. Que es intentando abrir esta pared. Esta puerta. Pero ya os digo. Para mí es mucho más fácil el otro. Y es el más habitual. También podéis hacer una mezcla. Abrir esta pared. Y colocar un Blackbeard en las motos. Dando. Haciendo mucha presión. Desde aquí. Para cortar apoyos. Al igual que agujereando esta pared. Con una as. Haciendo un hueco. Y después de ese hueco. As iría. Y se creía Blackbeard. Haciendo un fuego cruzado. Entre estos. Y los que están al fondo. Ya os digo que es bastante complicado. ¿Cómo se defiende este ataque? Pues primero. Con este tío aquí. Haciendo bastante presión. Que ya puede ser Smoke. Para usar los gases. Y alguien muy avispado. Moviéndose por aquí. Y dando bastante caña. Además de tener cámaras colocadas. En puntos clave. Como puede ser aquí. Y en museo. Para saber si hay alguien cerrando. Y a la hora de ir a por él. Entre varios. Por la trampilla. Y abriendo la pared. Y hacerle un 2 contra 1. Si matáis a este tío. Si matáis al tío que está aquí. La ronda cambia totalmente. Porque ellos ya no pueden estar tranquilamente abajo. Y podéis hacerle muchísima presión. Desde garaje. Y desde aquí. Así que ya sabéis. El punto débil. De este ataque. Es el tío que cierra desde museo. Si se mata a este tío de aquí. La ronda la podéis ganar. También debéis recordar. Que si queréis hacer otro ataque. Tomando un poco más de riesgo. Pero siendo igual de eficaz. Es intentando coger el control total del mapa. Para reventarle todas las trampillas. Otra cosa importante. Este suelo principal de madera. Se rompe. Y para terminar con la defensa. De aquí abajo. Os hablaré un poco de los sitios más comunes. Donde se pone la gente. Para empezar. Si no abrís aquí. Lo más seguro es que acabe un enemigo jugando aquí detrás. Pero los sitios más comunes son. La zona de maletas. O de cajas. Como le llaméis. Este pixel de aquí. Este de aquí también. Y aquí. Por cierto. Un truquito que os voy a decir. Por si os están dando mucho por culo desde fuera. Si jugáis con case. Podéis cerrar esta puerta. Abrir esta pared de un pelotazo. Y podéis dar los apoyos tranquilamente por aquí. Sin que os den desde fuera. Porque de ahí hay un ángulo que al pasar por la puerta. Te pueden dar. Incluso de aquí. Puedes tener ángulo para matar al típico que intenta plantar aquí. ¿Vale? Desde la puerta tendrías que asomar aquí. Y en este momento seguramente te matarían de fuera. Pero de aquí puedes verlo perfectamente. Y ahora ya solo nos quedaría hablar de la bomba de arriba. De la de dormitorio y despacho. Que normalmente estará conectada. Por un hueco aquí. O aquí. Esta pared seguramente. Estará abierta. Esto reforzado. Y jugarán aquí arriba. Esta defensa. Tiene. Ciertos problemas. Como ya dije antes. La parte buena es que solo pueden subir por aquí. Por esta escalera. O por ahí por el fondo. Que es bastante fácil. De controlar. Aunque si te hacen rappel. Ya te puedes joder un poquito más. Al igual que pasa. Lo mismo aquí. Esta es una defensa que al final juegas. A darte de hostias con ellos directamente. Llegar aquí. Si o si. Lo puedes intentar desde fuera. O desde. O desde biblioteca. Cosa que una vez que estén dentro. Quizás acabéis embotellados. Porque no vais a poder estar. Toda la ronda. Mirando el pixel de una escalera. Porque os van a acabar matando. De algún otro sitio. Por lo cual es un poco puñetera. Esta defensa. Yo no la recomiendo para nada. Es bastante complicada de coger. Además que desde abajo. Pueden inflar a granada. O sea que por lo menos. En nivel. Pro. No se suele usar. Y las veces que se usa. No suele salir muy bien. Otra forma de defenderla. Por si queréis usarla. Es jugando. A dos pisos. Es decir. Dividir. Este mapa. En cuadrado imaginario. Vale. Hasta aquí. Con castle si queréis. Y la jugáis. En estos dos pisos. En este. Y arriba. Podéis jugar con la trampilla abierta. Y cubrir la puerta. Desde aquí abajo. Al igual que cubrir. Cuadrado. Desde aquí también. O desde aquí. Para no arriesgar tanto. Bueno señores. Vamos a hablar ahora. Del tema de drones. Ya sabéis que. Es muy importante. Tener las zonas controladas. Para no perder tiempo. Buscando. Entonces. Los sitios más habituales. Para dejar los drones. Es. Uno en principal. Os voy a enseñar este. Este es un buen drone. Para controlar toda la zona principal. Y saber si hay alguien. Por esta zona. Otro. Es biblioteca. Que como ya os dije antes. Es una zona caliente. Donde va a haber. Bastante. Guerra. Y es una buena forma. De donde se puede entrar. Lo podéis dejar aquí. Y ya otro menos elaborado. Que es dejándolo. En las plantas estas. Para controlar el piso de arriba. Y ver donde se meten. Sin más chicos. Esto sería todo de chalet. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao.